A mi me encanta cuando hablamos los dos Me enloquece tu voz Te bendijo Dios para ser mía A mi me encanta cuando hablamos los dos Me enloquece tu voz Te bendijo Dios para ser mía Baby, hay de aquí un mensaje que es yo Baby, solo espero que contestes Baby, si tú quieres te recalgo Pero llámame Dime, dime loco, loco mamá Cuando tú me dices dale pa' allá Cuando tú me mueves toda esa cintura Se asunto que la vida se me pone dura Loco, loco mamá Cuando tú me dices dale pa' allá Si es que tú me mueves toda esa cintura Y siento que la vida se me pone dura Tú me tienes demente, abusando de mi coeficiente Pones bruto a cualquier inteligente Y cuando estamos presentes, a mi nunca me deja caliente Por eso yo pienso en ti constantemente El fuego en la recámara, con la luz se apaga Y en medio de la llamada Tú me dices dale ma', tú siempre te quedas pegá' y no te quieres despegá' Siente el fuego de la ráfaga Siente el fuego de la ráfaga Solo espero que contestes, bebé Si tú quieres te recalgo, pero llámame Siente el fuego de la ráfaga Tú me tienes loco, loco mamá Cuando tú me dices dale pa' allá Cuando tú me mueves toda esa cintura Y siento que la vida se me pone dura Loco, loco mamá Cuando tú me dices dale pa' allá Y es que tú me mueves toda esa cintura Y siento que la vida se me pone dura No me venías al oído Dame tus amigos Que quiero matarme a tu nombre No me venías al oído Dame tus gemidos Que quiero matarme a tu nombre Señoras y señores El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida Y eso es un dicho clásico MJC Sky Melody Pasa el little mutante Dímelo Fiori No vamos a quedar con todo Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Gracias.